Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice hola, hola, hola Por la ciudad Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa El papá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La mamá de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa El hermano de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La pequeña María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero ¡Bingo! Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo G-N-G-O Y-N-G-O Y-N-G-O Y se llamaba Bingo G-N-G-O 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 P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo. P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Hermanita, hermanita, mi mejor amiga, siempre conmigo hasta el final. Me animas, me quitas la tristeza, nos reímos sin preocuparnos, tampoco dudamos. Hermanita, hermanita, mi mejor amiga, siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, hermanita, mi mejor amiga, siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a un árbol y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita, mi mejor amiga, siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos, siempre vienen bien, construimos altas torres también ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Buenos hábitos! A. ¡Cumpleaños feliz! Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente después de comer Gentilmente, suavemente después de comer G. M. 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 Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Cinco patitos Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y solo a uno vio regresar Un patito salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo Cuac, cuac, cuac Y a sus patitos vio regresar Y a sus patitos vio regresar Papi Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Baila conmigo Sacude tus sombras Sacude tus hombros Baila conmigo Baila conmigo Pie derecho adelante Pie izquierdo atrás Es un baile de salsa Date la vuelta Date la vuelta Baila conmigo Baila conmigo Mano derecha arriba Mano izquierda abajo Es un baile de rumba Manos en la cintura Manos en la cintura Manos en la cintura Gira y gira Gira y gira Es un baile de chacha Golpea tus pies Golpea tus pies Baila conmigo Baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap Es un baile de vals Los semáforos Esos son los semáforos 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 Esos son los semáforos Aprenderemos Los semáforos son de tres colores Tres colores Tres colores Los semáforos son de tres colores Aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo, debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo, debes esperar Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde, debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, somos felices El pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jury Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jury Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jury Lane Canción del poema Si conozco al pastelero Leo un poema antes de ir a la cama Para imaginármelo en mi mente Nunca me siento solo cuando lo recuerdo Me ayuda a dormir, me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba En poemas mi amigo me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta Alguien llamó a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me ayudas, hermanita Me ayudas a subir a un árbol Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también Este perrito Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró Oui, oui, oui Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró Wow, wow, wow Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz Por ti, mamá Mientras estaba acostada En su cama enferma Sus hijos se reunieron A su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes Te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil Fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar Los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Mamá, mamá Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera Lista Si es verdad Déjame Mostrártelo Puedo cambiar Mi asa Y mi boca Inclíname Y échame Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame La pelota de bingo Ya no está Bingo Bingo y yo jugamos a buscar A buscar A buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota Tiré la pelota muy lejos Muy lejos Muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Recuperarla para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada, pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota, juntos los tres Abre un libro Abre un libro pequeño Pequeño niño Leer es una maravillosa guía Abre un libro pequeño Niño leer es una maravillosa guía En un libro encontrarás Personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño Pequeño niño Leer es una maravillosa guía Abre un libro pequeño Abre un libro y puede ser Todo lo que quieras ser Puedes ser Puedes ser un rey O una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro Puedes volar Puedes ser una nube En el cielo Puedes tener alas O anillos mágicos Abre un libro pequeño Niño niño ¿Cuántos dedos? Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, amigo, yo te quiero Despertar Al despertar lávate la cara Palalalalalalalalalala Y también hay que ordenar Palalalalalalalalalala No olvides hacer la cama Palalalalalalalala Como te enseño mamá Palalalalalalalala Desayuna mucha fruta Palalalalalalalalalala Plátanos, naranjas y uvas Palalalalalalalalalalalala Vístete para la escuela Palalalalalalalalalala Lleva siempre la cartera No olvides sonreír Serás mucho más feliz Saluda a tus amiguitos Sé sincero y sé tú mismo Sea amable con los demás En la escuela disfrutarás Aprender es tan genial Sé valiente y audaz Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos 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 Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Si eso es lo que haremos Poli tenía una muñeca enferma Urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos A buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Siete días de la semana Siete días de la semana Siete días de la semana Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene Dos ojos, dos ojos, dos ojos Mi oso de peluche tiene Dos ojos, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene Dos ojos, 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 dos ojos Mi oso de peluche tiene dos orejas, dos orejas, dos orejas Mi oso de peluche tiene dos orejas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos brazos, dos brazos, dos brazos Mi oso de peluche tiene dos brazos, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas Mi oso de peluche tiene dos piernas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas, cuatro patas Cuatro patas, mi oso de peluche tiene cuatro patas, amo a mi oso de peluche ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Pie derecho adelante! ¡Pie izquierdo atrás! ¡Es un baile de salsa! ¡Date la vuelta! Date la vuelta, baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! Poli tenía una muñeca Enferma, urgente Llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama, aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente, llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama, aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!